Bueno, ahora vamos a tomar la de escupe la bandera ¡Putos, putos, 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 oh, oh, putos! ¡Supa bandera! ¡Ale! Toda la cadena viene en el país A su puesto a paloma de paz Acabó el cruce Sucpe la bandera, toma mi pañera Sucpe la bandera, toma mi pañera Toda la cadena viene en el país Pero más jodido es el tema de la policía Sucpe la bandera, toma mi pañera Sucpe la bandera, toma mi pañera Y ahora todos duermen y duermen Duermen y duermen, duermen y duermen Sucpe la bandera, toma mi pañera Sucpe la bandera, toma mi pañera Todos los papillos vienen jugando Y no se enteran de ti ¡Seguimos arrancando! ¡A nuestra bandera! ¡A nuestra bandera! ¡A nuestra bandera!